Música Anhelando distraerme de amarguras desatadas Entre cosas olvidadas Encontréme un libro, amigo, que compartiera conmigo Tancarica soñada Y al lograr entreintecente Una flora pretujada Sin color desdibujada Entre hojas amarilleras Mi corazón se lamenta En la nueva encrucijada Era un clave el reventón Color rojo de mirada Con labios de la ofrendante La dueña de mi pasión Pasó y con grande sazón Clave de amor mal citado Por desencuentros pasados Agobian mi corazón Música Y al lograr entreintecente Una flora pretujada Sin color desdibujada Entre hojas amarilleras Mi corazón se lamenta En la nueva encrucijada Era un clave el reventón Color rojo de mirada Con labios de la ofrendante La dueña de mi pasión La dueña de mi pasión Mas hoy con grande sazón Clave de amor mal citado Por desencuentros pasados Agobian mi corazón Su querida de mi pasión El bloqueo de mi pierabande La dueña de mi pasión El bloqueo de mi pasión La dueña de mi pasión Su querida de mi pasión Si en contra Es que loving es el reventón Ya cada desc courses Muchas gracias Aplausos